Este sábado a las veinte treinta horas no te pierdas tu programa favorito yo amo a mi ejército este dos mil veintitrés con la calidad y pasión de siempre se cumplen treinta y un años de la captura del siglo coronel de la policía nacional benedicto jiménez vaca conocido como el cazador relata que su formación de comando en el ejército fue el crisol que lo iluminó para cumplir con esta sagrada misión que marcó el inicio de la paz en el país cuando se capturó a Guzmán se trabajó tres años y aplicamos un principio que también lo aplican los hermanos comandos es ser vencedor de imposible policlínico militar de chorríos a la vanguardia de la salud en el ejército se encuentra remodelado y equipado para satisfacer las necesidades médicas de la familia militar y la población y tenemos el servicio de emergencia que atendemos las veinticuatro horas para lo cual contamos con una ambulancia de nivel uno tres felicito a todo el personal de la corporación del policlínico de país que trabajan noche y día de la mano con autoridades en prevención de desastres naturales en la secuencia con salud tenemos todo sin salud no logramos nada conozca las medidas preventivas para evitar enfermedades cardiovasculares en el adulto mayor del cien por ciento de los diabéticos casi veinte a treinta por ciento tiene problemas en los pies entonces es muy muy importante para todos nuestros pacientes todos los que están mirando el programa ahora tienen que tener es un buen manejo por los entretornólogos y por nosotros tienen que visitarnos por lo menos una vez al año familia militar cultivando valores es ruicina ocupó el primer lugar en campeonato sudamericano de levantamiento de potencia y es su ejemplo a seguir soy ex estudiante del colegio pedro ruiz gallo y perteneciente a la familia militar recientemente gané el primer puesto en el campeonato sudamericano de powerlifting les esperamos este sábado a que vean los demás detalles en el programa yo amo a mi ejército este sábado a las veinte y treinta horas en horario estelar